y para un tapis quieres hacer esa onda viejo para un tapis quieres vender la leña no para un tapis la crepia y te la van a comprar te va a caer una teja en la cabeza pero ahí va a salir el tapis de esa leña en el vergo o si yo digo que ya lo levantas viejo lo hubiera sentado a la carta que el trozo para arriba ese viejo este que está flojo ve ese que está ahí está flojo ve este de aquí ve es intentar levantar dale dale que ahí va dale que ahí va dale que ahí va ya casi este es el guaro ya casi dale que ahí va viejo tópelo tópelo esto es un canso viejo todo era pues a la mierda jale lo duro jale lo duro que ahí va ese poste cerote dale vuelta a aquel que está ya caído te va a jodir en el clavo ese mira ese no lo voy a dejar con la mano aquel anda dale vuelta a aquel poste que está ya ve aquel que está ya de clave ya está caído verga viejo ese perca vale con fuerza perca viejo oisidio oisidio hoy si ya salió el tapis viejo oisidio 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 alguno o dos tapis van a salir ya estaba pegando la frente orale viejo 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 mira pues una sonrisita aquí ve